Hola que tal mi gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar otro videojuego latinoamericano más específicamente de Argentina, se llama Mothman 1966, hace parte de esta trilogía llamada Pixel Pulps es un videojuego de LSB Game Studio, un estudio argentino desarrollador de videojuegos de que se trata Mothman 1966, dice es un pixel pulp, una novela visual que fusiona una escritura excepcional y unas ilustraciones impresionantes, inspirada en la ficción pulp de mediados del siglo XX y gráficos por ordenador domésticos de los años 80, ambientada entre los extraños sucesos de la lluvia de meteorito leónidas de 1966, por si no lo saben las leónidas de 1966 fueron como una lluvia de estrellas fugaces fueron muchísimas, esto y pues obviamente pues fue digamos que fue muy como visualmente impresionante esto de esta lluvia de meteoritos, de estrellas fugaces, llamémoslo así entonces pues vamos a ver que tiene que ver Mothman con esa lluvia de estrellas y pues de paso probamos esta primera parte de esta colección entonces empecemos, vamos a jugar recuerden que nosotros ya jugamos Burning Lake que en verdad sería como en orden cronológico de las entregas la segunda parte Prólogo, Holt 3 cartas rojas y 5 negras en la pila de descarte de las 6 cartas descubiertas, 2 son rojas y 4 negras 5 rojas en total y 9 negras, dice Holt no te quedan movimientos disponibles tenés que apostar carta negra o carta roja, vamos por la negra una gran mayoría de las cartas descubiertas son negras y sabes que apostar contra la tendencia suele ser peligroso aunque ya elegiste el color de la carta decidís mantenerte alejado del mostrador no podés soportar una nueva derrota pensás en tu abuela Elsie tratando de ganar aquel solitario por más de 60 años respiras hondo y seguís barriendo Elsie había quedado paralizada de la cintura para abajo a los 21 años tu mamá tenía solo 2 meses el invierno de Elsie te enseñó el solitario tus papás y tu hermana llevaban muertos casi un año y ya habías empezado a olvidar sus caras vos le cocinás, la bañas, le lavas la ropa y la vestís pero todavía hoy pensás que es tu abuela la que siempre te cuidó cerras los ojos y te parece sentir las caricias que te hacían en la cabeza cuando tenías 11 años arrodillado al lado de su cama y sin poder parar de llorar alguien llegó es como un pequeño puesto pero de gasolina creo, no sé, es como un parador suena la campana y sentís una fuerza invisible intentando arrastrarte al presente mirar por la ventana, mantenerlos o no, mirar por la ventana son los mismos chicos de siempre al primero le siguen los otros dos, pisan la manguera y activan el sistema de la campana una segunda y una tercera vez no sabes que se apodera de vos y les gritas algunas cosas que te avergüenza recordar te justificas pensando que tal vez sean los mismos que se metieron en el taller a la noche los que te robaron algunas partes de la réplica de la ametralladora que estás armando Dios mío nadie se metería con tu proyecto la ametralladora vapor Winans es la joya de tu colección los chicos te gritan viejo friki y se ríen amparados por la distancia en el fondo sabes que es difícil que hayan sido ellos como sabrían cuáles eran las partes de la ametralladora que valía la pena robar en unos días te traerían el perro y podrías dejar de preocuparte volver a la estación a revisar la manguera revisemos de una de la manguera ya que estamos afuera pensás en lo que te recomendaron en el bar en reemplazar la manguera por una de mayor grosor para que solo pueda ser activada por el peso de un auto ¿y qué pasaría si saltan con la bicicleta y caen encima de la manguera con una de las ruedas? habías preguntado son chicos, siempre van a encontrar la mejor forma de hincharte las bolas te respondieron volver ahora sí a la estación tratas de calmarte mira las estanterías y pensás en el solitario que te enseñó tu abuela tu abuela siempre decía que cada uno tiene su lugar en el mundo y que las personas no hacen más que bailar alrededor sin llegar a alcanzarlo nunca para ganar el solitario había que dejar de bailar sabes que las probabilidades de ganarlo son bajísimas casi nulas incluso no te animas a dar vuelta a la siguiente carta y decidís ponerte a ordenar las estanterías resolver tareas sencillas te permite acumular seguridad y tener cierta ilusión de control entonces agarrar algo del primer estante, segundo del tercero empecemos con el tercero lata, caja, botella ah, la idea es organizarlos caja listo y ahora lo vamos a colocar en el primer estante vamos a reemplazarlo por la botella ahora reemplazar algo del tercer estante vacío ahora vamos a reemplazar algo del segundo estante que es la botella y la vamos a reemplazar por la lata por la lata listo, ahora sí y ya tenemos organizados nuestros estantes chequearé el orden bien un tipo de producto por cada estante así debe ser amigos un carro llegó tres tipos te rascas la cabeza y suspiras esta vez el truco no logra tranquilizarte sentí la misma urgencia que antes y no puedes pensar en otra cosa será negra la carta como habías apostado o sea, todavía no hemos volteado la carta de repente el aire te parece pesado y te cuesta un poco respirar tres hombres de negro te miran fijamente por la ventana ves un cadilac negro junto al surtidor sí querrías haberles preguntado cómo hicieron para entrar en la estación sin que oyera la puerta al abrirse o cómo dejaron el auto donde lo dejaron sin que la campana sonara pero este sí tembloroso fue el único que lograste articular hombre el mus y hall responde bueno, a modo de pregunta el mus después de unos segundos de no recibir respuesta decidí romper el silencio preguntarles qué pasa con el bar mousse le compraste un whisky a una mujer no sabes si es el momento pero tratas de tranquilizarte y mostrarte más amistoso ¿conocen alguna forma más efectiva de socializar con alguien? el hombre dice le contaste el sueño con tu abuela un escalofrío te recorre el cuerpo habían pasado algunas semanas desde aquella noche y aunque la habías pasado bien con Marta y no te arrepentías de nada hay algo en la forma en la que los hombres de negro te hacen las preguntas que te incomoda ¿qué? ¿qué quieres saber? pregunta Holt el hombre dice la abuelita en el bosque uno de los hombres de más atrás deja escapar un ruido entrecortado lo miras creyendo que algo le había causado gracia pero el hombre de negro mantiene la expresión inmutable preguntar qué quieren saber contarles el sueño contarles el sueño mi abuela está postrada en la cama desde hace más de 60 años pero en el sueño la vi correr entre los árboles y dice el hombre empezá desde el principio sin omitir ningún detalle no sabes si es por qué por como te miran o por cierta autoría que percibís en su voz pero le contás todo sobre el sueño hace 5 o 6 semanas te habías despertado en medio de la noche con la seguridad de que algo le había pasado a tu abuela subiste corriendo hasta su habitación y él sí no estaba en la cama corriste hasta la ventana y viste a alguien caminar entre los árboles era ella y sostenía un fusil de los que habrían cargado tus antepasados en la guerra civil trataste de llamarla tu abuela se puso a correr y disparó dos o tres veces hacia la negrura del bosque estabas por bajar a buscarla cuando una figura alada con ojos de un rojo incandescente se paró frente a la ventana y chilló trastabillaste hacia atrás y después de golpear contra el borde del baúl perdiste el conocimiento te despertaste en tu cama y recordaste el sueño casi instantáneamente subiste la escalera de dos en dos y abriste la puerta de su habitación tu abuela dormía plácidamente en la mesita de luz estaba el vaso de leche que le subís toda la noche y el mazo de cartas con el que juega el solitario durante los días que siguieron aquella noche buscaste convencerte de que todo había sido un sueño incluso cuando no podías explicar de dónde habían salido las pequeñas suturas que tenías en la base de la nuca o sea que si nos golpeamos de verdad después de algunos segundos uno de los hombres de negro volvió a hablar las manchas en sus piernas son anteriores a su nacimiento hold ¿qué? ¿a qué se refiere? ¿a las decenas de lunares en las piernas de tu abuelo? ¿y qué querría decir con que eran anteriores a su nacimiento? él se hacía siempre el mismo chiste cuando le pasabas la esponja por las pantorrillas agradecé que tenés que limpiar mis piernas y no las de mi abuelo que se las acribillaron hasta destrozarlas según te había contado su abuelo había muerto bajo la balacera de un arma experimental a comienzos de la guerra civil la Winans, hijo una ametralladora a vapor que no aparece en ningún libro de historia les hacen la réplica que estás armando en el taller y te preguntás si habrían sido los hombres de negro quienes te habían robado las piezas el hombre dice no vas a contarle a nadie sobre este encuentro hold empezás a quejarte cuando uno de los hombres de negro levanta una carta del mostrador la primera carta del mazo el crujío de la carta te hiela la sangre los dientes del hombre de negro aparecen desgarrar algo más que el cartón desesperado te tiras abajo el mostrador y la buscas el corazón te late con fuerza el Cadillac había desaparecido wow, esos manes son rápidos caminas hasta el lugar donde hacía unos segundos estaba estacionado el auto pisas la manguera y la campana suena que carajo jota de diamantes la puta madre roja pensás en el borde que le arrancó uno de los hombres de negro en el ruido que había hecho al morderla ¿era una amenaza? ¿una advertencia? te preguntas si deberías contarle todo a tu abuela o simplemente quedarte callado y seguir jugando al solitario con la carta marcada esta es una versión demo de Mothman 1966 ahora vamos a saltear un capítulo y mostrarte el capítulo 2 después de un viaje cargado de tensión Victoria y su novio Lee llegan a la estación de Hall Lee planea una cita especial para Victoria en la que verían juntos la lluvia de meteoros de las leónidas Victoria ella es Victoria y va con su novio Lee frena el auto y te mira a los ojos sonríe y a vos esa sonrisa te exaspera le vamos a contar antes de que puedas abrir la boca Lee te da un golpecito en la pierna espérame acá Vic te juro que no lo vas a poder creer dice Lee te mordes el labio y respiras profundo allá estoy yo ese soy yo Holt lo ves saludar a alguien ¿Holt? Lee había escrito la estación de Holt en el mapa que te tiró en la falda lo había escrito a mano y bien podría haber dicho la estación de Hell o la estación de Halt la estación de Hort incluso siempre te llamó la atención la letra de Lee ¿te acordás de una vez que se lo mencionaste? y te respondió con enojo desproporcionado soltándote una parrafada de mes que mezclaba los nombres de varios filósofos del lenguaje y confundía argumentos a los gritos y todo porque le dijiste que su letra era fea pero ahora sabes de dónde podía venir una reacción así la última noche que se emborracharon junto al lago Lee te había dicho que su padre hubiera querido nacer feo después de la sorpresa inicial no pudiste evitar soltar una risotada y Lee bajó la vista por unos minutos no quiso seguir contándote nada finalmente lo convenciste para que continuara siempre conseguí lo que quise solo con sonreír los feos tienen que desarrollar otros músculos por desgracia esos otros músculos son los que duran hijo no podías creer que esa frase esa secuencia de palabras particular haya salido de la boca de un ser humano de carne y hueso lo podrías haber creído de algún personaje de una novela romántica barata pero el padre de Lee ¿te acordás de Lee aquella noche en el lago? de cómo pateaba las piedras en el piso cuando te lo contaba toda esa frustración contenida ¿podría haber sido aquella noche la que quedaste embarazada? vos también sabías vos también habías tomado algunas cervezas ok se te hace difícil respirar sentís que el interior del auto es cada vez más chico necesitas tomar aire entonces salió Victoria saludar si claro saludemos a Hall Hall parece sobresaltarse hola ella es Victoria mi novia dice Lee ya venimos Vic y se fueron ¿llevan algo en las manos? los ves alejarse con una caja que sacaron del baúl y por el esfuerzo que hace Hall parece pesada ¿qué tendrá adentro? no sos tonta sabes que Lee tiene negocios más allá de su trabajo como pasante de la universidad habías escuchado algunos rumores y tenías tus sospechas sin embargo nunca indagaste demasiado preferirías preferías mantener el misterio algo que hiciera a Lee un poco más interesante prendese un cigarrillo ¿sería Lee un buen padre? y la pregunta que todavía no te habías animado a formular ¿serías vos una buena madre? pero creo que Lee no sabe que ya está embarazada ¿cierto? escucharlos se asquido repetirse a intervalos irregulares pequeñas polillas se acercan a la luz para morir electrocutadas ¿será eso el amor? Victoria se pregunta ya misma te reís y mueves la cabeza de un lado para el otro pensás en todos los manuscritos que rompiste habías probado la poesía, el dibujo historia parecía una elección obvia no se necesita ningún talento para ser historiador ¿y ahí qué? aparece alguien Victoria dice ¿hola? el hombre habla solo y sostiene algo en la mano se llama Lou ¿ya viste alguna criatura alada sobrevolando la zona? por un momento pensás que la pregunta esconde algún truco y te quedas callada sin embargo algo en su actitud te dice que te lo está preguntando en serio miras al hombre bañado por la luz del farol y la situación te fascina surreal, dirían algunos de tus viejos amigos esos mismos que leían a Lautromont y organizaban tertulias de poesía disculpe, usted es... sí, perdón, Gil Lou Gil escritor Victoria Greenberry estudiante de historia ¿criaturas aladas, señor Gil? Lou, por favor ¿puedo llamarte Victoria? asentisco en la cabeza estoy investigando una decena de reportes, Victoria numerosos testigos afirman haber visto criaturas aladas de aspecto humano sobrevolando esta zona ¿Ángeles? Lou sonríe, aunque la sonrisa no dura mucho en su rostro Lou, apunta allá, en la copa de los árboles no te va a costar mucho encontrar alguna apuntas a la zona que te indica Lou ves todo borroso y decides ajustar los binoculares entonces vamos a ajustarlos girar a la derecha girar a la derecha no se puede girar más a la derecha para ajustar el foco o sea que entonces mejora la izquierda para que tome forma no, pero nada no se puede girar más a la izquierda para ajustar el foco si no puedes enfocar bien, aprueba ajustando el dióptero está ajustado para compensar los problemas de mi ojo izquierdo pues sos joven, trata de ajustarlo para ver lo mismo con los dos ojos y después enfoca entonces primero ajustemos el dióptero a la derecha ok listo y ahora le vamos atrás y ahora vamos a darle a la ruedita ahora sí ya quedó ya quedó como es o tiene que quedar más ahí ya tiene forma ahí ya tiene forma voy a ajustar el dióptero no, para la izquierda mejor no, no se puede más no estoy entendiendo bueno, la idea es que las dos figuras se vean como iguales ahí ya se ven iguales voy a darle atrás pero no me da más no me da la opción de seguir como ajustar el dióptero ajustar la ruedita ¡ay ya! ya tuvo la forma pero ¿qué? un segundo pero crees haber visto algo ahí arriba o sería simple su gestión Lu, no creo que sean ángeles Victoria pero antes de contarte mi teoría necesito tu ayuda ¿podrías dibujar en este cuaderno lo que acabas de ver? sí mmm ah que si podemos dibujarlo sí en cualquier otro momento te hubieras negado con algún comentario ingenioso pero hay algo en Lugil que te invita a seguirle el juego te pregunto si el hecho de que se presente como escritor tendría algo que ver dibujar cabeza cabecita de búho cabecita de búho gigante cabecita como de búho ¿cierto? dibujar torso redondito con alas de pollo ancho y con alas y brazos humano con alas enormes no, no, no así no es así no es no, no redibujar torso así no es no, tampoco es así redondito con alas de pollo no, no es ninguno de esta forma no tiene ninguna de esas formas bueno, voy a hacerle con alas y dibujar piernas flacas como insecto podría ser así darle cuaderno a Lugil antes de darle el cuaderno a Lugil escribís algunas notas detallando lo que viste Lugil no te las había pedido pero de alguna manera te hace sentir más segura nunca te sentiste conforme con tus ilustraciones Lugil mira el cuaderno durante unos segundos que sentís demasiado largos pensaste en aquella vez que le mostraste tus bocetos al profesor de pintura en como te había avergonzado frente al resto Victoria piensa hijo de pucha dice Lug ¿qué? perdón hablaba sola no puedes evitar sonrojarte dice Lee el novio obviamente Victoria por una vez te alegra escuchar la voz de Lee Lee ¿todo bien? aunque pareciera estar hablándote a vos Lee mira a Lugil a los ojos Lu buenas noches Lu Gil escritor Lu estira la mano Lee Miller historiador Lee se acerca y te rodea con los brazos dándole la espalda a Lu sabes que le debe haber molestado que Lu se presentara como escritor aunque te cuesta admitirlo te gusta que te abrace te sentís segura pensás que también te sentirías segura en los brazos de tu abuela o en los de cualquiera de las otras mujeres fuertes de tu familia pero el calor del cuerpo de Lee y la dureza de sus músculos ¿recordás todos esos argumentos biologicistas que tanto aborres es y no puedes evitar sonreír? es como si estuvieras haciendo trampa cuando nadie te mira vení Vic vamos a ver la sorpresa le dice Lee cerra los ojos entonces vamos a cerrar los ojos como él nos pide cerra los ojos y dejas que Lee te guíe ahora abrilos ¿quién nos hizo un picnic? ah sí como una mesa para ellos ver las estrellas ¿no? ¿qué te parece? una cena alejados de todos bajo la misma lluvia de meteoros que maravilló a nuestros antepasados te llevas la mano instintivamente a la panza y cuando te das cuenta te las metes rápido en un bolsillo claro por lo del bebé ¿no? miras el perro atado al poste el perro le gruña a la oscuridad tremendo el perro sí algo ha detectado llegaste al final de la demo gracias por jugar estate atento a las novedades sobre el lanzamiento de la versión completa bueno el juego también ya salió obviamente este juego salió creo que obviamente fue el primero que salió de la llamémoslo de la trilogía pixel pulp salió en el 2022 si no estoy mal y bueno amigos pues sí son hasta el momento las dos novelas que he jugado Bernie Lake y Mutton en 1966 tienen precisamente ese estilo novelesco muy atractivo porque te permite o sea tú quieres ir descubriendo qué pasa en la historia pero te va dando ya poquitos ¿no? en las conversaciones en los pensamientos de cada personaje está muy interesante realmente qué videojuegos tan chéveres realmente los argentinos siempre han pegado mucho con la variedad de juegos que hemos tenido la oportunidad de jugar acá y pues me parece muy divertido bueno amigos eso es todo muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirme suscribirme no suscribirte y nos vemos en la próxima bye bye chau y Gracias por ver el video.